¡A trabajar! De cantos y labores Compañeros de la libertad En el campo donde dejas tu vida Si tu presente y tu futuro estás Tu presente es la tierra que cultivas Tu futuro será tu bienestar Si tu abandones la tierra compañeros Que la historia te lo agradecerá Tu mancheta y tu dignidad Bajo el yugo nunca estará Sin tu lucha por pan, trabajo y tierra Sin tu mancheta y tu dignidad Bajo el yugo nunca estará Sin tu lucha por pan, trabajo y tierra Trabajo y tierra Trabajo y tierra Hombre o trabajador Trabajo y tierra Compa, 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 compañero Trabajo y tierra Vamos a trabajar por una Venezuela Trabajo y tierra Y vamos a luchar por la libertad Trabajo y tierra 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 Invité a todos los amigos Trabajo y tierra A menos lejos la tierra Trabajo y tierra Recuerda hoy en la historia lo agradecerá Trabajo y tierra Vámonos a trabajar por Venezuela Trabajo y tierra 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 Venezuela Trabajo y tierra Trabajo y tierra, hoy sí que me encuentro en guerra. Trabajo y tierra, vamos a trabajar ahora en barro mío. Trabajo y tierra, compañero, compañero, compañero de cantos y de amor. Trabajo y tierra, trabajo y tierra. Trabajo y tierra, machete en tu dignidad, bajo el humor nunca estarás. En una forma está abajo y tierra.